Un reo falleció y siete más resultaron lesionados la noche del sábado en el centro penal de San Vicente en medio de una trifulca ocurrida entre privados de libertad, confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil. El fallecido fue identificado como Oscar Gómez Campos, de 43 años, condenado por robo agravado. Los heridos fueron identificados como Jorge Mengíbar, Oscar Meléndez, Fidel Escalante, Jorge Ortiz y Luis Cruz. Estos fueron trasladados al Hospital Santa Gertrudit de San Vicente con diferentes lesiones. Autoridades detallaron que elementos de la unidad de mantenimiento del orden ingresaron al recinto luego de la trifulca para restablecer la seguridad. Este es un informe de la prensagráfica.com.